Hola, me llamo Olga, soy psicóloga de la educación y ahora estoy empezando un proyecto de comunicación animal. Este proyecto nace porque yo empiezo a trabajar como psicóloga de la educación y me doy cuenta de que los niños tienen mucho en común con los perros a la hora de comunicarse. El tema de los límites, el trabajo personal, cómo los han educado, acaba relacionándose también cómo las personas se relacionan también con los perros. Entonces me formo en todo el tema de la terapia existida con animales y empiezo a trabajar con mi perro, SAIC. Cuando empiezo a trabajar con mi perro me doy cuenta que el vínculo es muy importante, cómo te relacionas tú. Además del perro empiezo a hacerme de espejo. Mis inseguridades empiezan a reflejarse en él, en las respuestas que provoco en él. Entonces me doy cuenta que cuando empiezo a trabajar conmigo misma el perro responde mejor. Y empiezo a darme cuenta que la forma en la que me comunico de forma física, o sea de mi cuerpo, es como él entiende mejor lo que le quiero transmitir. Entonces este proyecto es una fusión entre mi parte práctica de psicología de la educación y toda esta formación que tengo con los animales. Se trata de formar a las personas para que empiecen a comprender el lenguaje canino. Los animales se comunican a través de sus señales corporales. Entonces nos indican cosas, tanto a otros animales como a nosotros. A través de estas señales ellos están transmitiendo si se sienten nerviosos, si se sienten tranquilos, si están contentos, juegan. Entonces la idea es educar, bueno, enseñar a las personas este lenguaje. Y cómo nosotros, con un lenguaje similar, nos comunicamos con ellos. Entonces este lenguaje que tenemos nosotros es muy importante que manifestemos que no estemos nerviosos, porque si no esto ellos también lo perciben. Y es una forma de que cuando estamos tranquilos le transmitamos el mensaje adecuado. Si queremos que nuestro perro se siente o que nos tiren la correa, debemos transmitirlo con seguridad y no con inseguridad, porque eso se transmite a través de la correa. Entonces el proyecto trata de formar a la gente en estas dos variantes, lo que es las señales de calma de los animales y en cómo nosotros nos comunicamos con ellos. Yo siempre he tenido perros, de hecho me he criado con perros y me enseñaron a caminar. Pero no es lo mismo el perro de casa y sobre todo cuando hay muchos miembros de la familia, que cuando empiezas a tener tu propio perro. El vínculo que se establece es muy diferente, porque también tienes muchas más responsabilidades con él, no solo el veterinario, sacarlo a pasear, la educación propia de que se comporte correctamente en la calle, socializando y toda esta parte. No solo el médico, sino que además, como en el caso del SAIC, empezamos a trabajar juntos, se empieza a establecer un vínculo en el que tiene que haber una confianza mutua. Yo tengo que empezar a confiar conmigo y empezar a confiar con él y él tiene que confiar conmigo. Tiene que confiar en que lo que le digo, que haga, lo haga bien y que no va a recibir tampoco ningún daño y que además yo me voy a cuidar de él. Y este vínculo es realmente muy bonito cuando se ha trabajado y se hace correctamente. Cuando empecé a trabajar, me di cuenta que el perro también dependía mucho de mí. Cuando empiezas a trabajar con terapia asistida con perros, los perros no están acostumbrados a ese ambiente. Es un ambiente, por ejemplo, con muchos olores distintos, porque normalmente es en residencias. Entonces, el olor a los medicamentos, a la comida que tienen los usuarios por encima, el ruido de las sillas de ruedas, el ruido que puedan hacer las puertas, la gente. Entonces, tienen que acostumbrarse y además normalmente son ambientes donde hay mucha tensión emocional. Las personas que están allí generalmente están más ansiosas porque su enfermedad realiza que tengan esas emociones más a flor de piel. Entonces, de alguna manera, cuando empiezas a trabajar con los animales, es un vehículo para que estas emociones se descarguen. Pero al mismo tiempo, como técnico, tienes que vigilar que eso no se cargue en el animal. Que el animal no se quede con esas sensaciones, esa energía negativa. Y tú tienes que absorberlo para que él no llegue a él, que él se lo pase bien, que disfrute, que transmita esta energía positiva, que los usuarios puedan sonreír, pasárselo bien, pero al mismo tiempo que no le lleguen las malas vibraciones, por decirlo así. Esa energía tensa, esa tensión. Y esto es complicado porque esto requiere de un vínculo muy fuerte, de que él confíe en ti. Y al mismo tiempo, de que tú sepas, digamos, liberarte de esta tensión. Realizo este proyecto a través de un Instagram, donde doy pequeñitos consejos, con pequeñas diapositivas sobre lo que son las señales de comunicación del animal. Hago también entrevistas de diferentes profesionales que nos explican diferentes aspectos de los perros. Y además hago formaciones en las que intento trabajar temas muy concretos. Y a partir de aquí podéis visitarlo, se llama VincleDoc. Y bueno, pues voy comunicando diferentes aspectos de los perros. Vincle, barra guión bajo, doc y espero que lo visitéis. Vincle, barra guión, dime, hambruña. ¡Gracias!